Hola calcheras, un gusto saludarlas como siempre, yo soy Karina Ávila y esa es la información más relevante sobre el fútbol femenil azteca. Comenzamos. Las Tigres, actuales campeonas del fútbol mexicano, presentaron su nuevo jersey que vestirán para el torneo Apertura 2021. La indumentaria felina fue confeccionada por Adidas. El diseño está inspirado en la lucha constante que sostienen las mujeres para alcanzar la igualdad de género. Subrayó el equipo regiomontano a través de sus redes sociales. Y la verdad es que el diseño está súper increíble y de esta manera la marca de las tres bandas sienta un precedente en México al ser el primer uniforme exclusivo para un equipo femenil. En más de las universitarias, Yana Gutiérrez, uno de los refuerzos para la Apertura, aseguró que buscará todos los medios para levantar el título de la liga con las felinas. Lo que puedo aportar a Tigres es la experiencia que tengo, la habilidad de jugar varias posiciones y el compañerismo. Tengo demasiadas ganas y actitud. Quiero un campeonato. Sentención. Según el periodista Rock Saints, J.D. Gutiérrez, exportera de la América y subcampeona del mundo sub-17 con México, continuará su carrera fuera de nuestro país. El fútbol colegial de los Estados Unidos en la Universidad de Alabama se convierte en el próximo destino de Jade. La Liga MX dispone ya de una estrategia para la sostenibilidad de la liga femenil. Contarán con su propio personal de comercialización, balón y uniformes. El objetivo es que ellas tengan su propio flujo y no dependan del varonil, aseguró Miquel Arrola durante la presentación del nuevo balón del Torneo Apertura 2021. Por otro lado, sostuvo que la asistencia y la teleaudiencia de los encuentros demuestran un amplio alcance semejante a otras ligas de la región. Debo decirles que nuestra liga femenil es uno de los activos o quizá el que más ha crecido de manera orgánica. Pasó de 7 a 33% de asistencia en el último ciclo y tiene una teleaudiencia similar a la liga mayor de béisbol de Estados Unidos y de la NFL. América es el segundo equipo más popular del continente americano. Así lo publicó el portal Deportes y Finanzas a través de su cuenta de Twitter. Las dirigidas por Craig Harrington cuentan con casi un millón de interacciones en Instagram solo por debajo de Corinthians Femenil, que ostenta más de un millón de interacciones solo por mencionar Instagram. Cancheras, hasta aquí la información más importante sobre el fútbol femenil. Recuerda suscribirte dándole clic al botón rojo. Yo soy Karina Ávila y nos vemos en la próxima.